Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos, ya no me lleva mi padre en la mano. Mi nombre es Raúl Uribe, tengo 40 años y soy oriundo de aquí de Los Moches, Sinaloa. Todo se fue dando desde el 2009 para acá, en ese año a mí me bautizaron ya definitivamente todos mis amigos, mucha gente, ya me pusieron chente, ya no me decían por mi nombre. Pero la cantada ya viene de muchos años atrás, desde muy plebe, yo tenía 14 años cuando empecé a cantar. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba, como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Como dice mucha gente y pues que el parecido y la voz fuerte, pues agarraba mucho de las canciones que estaban muy fuertecitas. Entonces, por ese lado, pues se fue abriendo, se fue abriendo mi popularidad, por decirlo así, ¿verdad? Pero no me dedico a esto, no soy una persona que haya tenido estudios, ni de vocalización, ni de música, ni de nada. O sea, lo mío es natural. Años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanzan, como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Los muchachos de la tracate que surten aquí, me tomaron el video ese y lo empezaron a compartir y la gente empezó a responder. Y ya después, pues, ya se han dado cuenta de que se hizo viral. Y, pues, hace unos días me contactaron de una radio de allá de Los Ángeles, California. Pero al momento de estar conversando con ellos y diciéndole, comentaron, a ver, don Vicente. Y entonces me quedé yo y dije, ah, canijo. Y ya cuando habla el señorón y dije, hombre, que hace mi infarto, porque, pues, la verdad es un sueño muy bonito. Y se siente, pues, guau, ¿no?, de que una persona como él, de su estilo, su imagen y el nivel que él tiene, pues, haya tomado, ¿verdad?, la llamada. Y se haya tomado el tiempo de hablar conmigo y expresarme, pues, el gusto que le dio al ver el video. Oh, ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh, señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Y es todo, mi hijo.